Alexis Antonio, DJ Randa, Nemueca y Cizaña ¿Tú sabes qué? Vamos a cantarle adelantado porque él tiene el mismo estilo del 87 ¡Manda la mima! ¡Hey tú! Rasta falso, doble cara ¿Se te olvidó que la moneda tiene dos caras? Horrible time ¡Aquita tu respuesta! Horrible time Esto va a ser, va a ser un pierna Bienvenido a Batac Batman no usa falta Va pa'l cuero y no da la espalda Y firme se para Si hay guerra bueno te dispara Pero a ti hay que cumpirte la cara Algunos ya hasta me piden Me ven en la calle y me dicen Que te escupa y la cara te pise No sé qué te hice Pero conmigo tú te metiste Y ahora es que tu rabia la vomites Yo no creo en Kaina Son pura fucking cizaña Y tú tienes a mala maña No creo en ser así Yo creo en Dios, escúchame fácil Y vengo como mismo nazi Porque ni un rasta cuco me habla así Mucho menos rasta man que es un big pussy Come cuco, come puerco Y tú eres así Yo oí que tú te agachan y te dan a ti Que te cogen por el pelo como una bitch Y te sacan todo Y hace tiempo viene tira No me pulle a mí Rasta man ya yo estoy ready Bienvenido a Backtalk Esto va a ser serio Tú sabes, ah Bienvenido a Backtalk Esto va a ser Va a ser un hito Con tu chica ten cuidado y juega viva guay Porque tú no sabes pa' quién tú está trabajando Pa' quién, pa' quién, pa' quién Yo, 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 yo A tu chica no le estás comprando celular Porque tú no sabes a quién ella está llamando A quién, a quién, a quién Yo, 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 yo Oye, Jair, oye A la niña yo le compro un filo dental Y a otro se lo dábamos del amor A quién, a quién, a quién Y es para mí Será que con mi 9 Tendré que disparar Será que ya a ti y yo Tendré que apretar Que en cada bala tengo un hombre Y en cada bala que tengo estás tú Me pregunto si se esconden No responden Tengo que matar a un hombre Me pregunto pero dónde Y hacia dónde ¿Quieres venir? Que es mi tienda de saco ahora Me pregunto si se esconden No responden Tengo que matar a un hombre Me pregunto pero dónde Y hacia dónde Juega en vivo Matones me preguntan que cuál es el día Yo le contesto estoy chill Camino en la calle Camino en la calle con mi 9000 Mato rapeadores en el mes de julio Estoy más famoso que el mentado culio Prendo la radio en este estilo Fin de semana yo me meto a estudiar Siempre que hay una chica y veo mis Y yo no quiero mariquitas En el fucking outside Horrible time Los batimanes son five Y hay que matar a esos guay Yo no quiero maricones en el fucking outside Los hermanos jackson son five Y hay que matar a esos guay Uh oh uh oh A temanema finay De esa banda yo son high Puro fucking licobay Sufa mano sufa fly Todavía estoy alive Queden cruz tienen el style Mío 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 mai Cuando agarramos el mai Todo el mundo dice high En mi dios están red eyes Saco a mi 9000 Mato se va High to sky Oh a try Licobay Camino en el style Y esos guay Es que me de baos Na 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 Ya 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 Yo no quiero mariquitas En el fucking outside Los batimanes son five Y hay que matar a esos guay Yo no quiero maricones En el fucking outside Los hermanos jackson son five Y hay que matar a esos guay Yo no quiero mary Rástalo Y оказali Y eso lo quiero y no quiero Todo lo que estoy Los chaka le presten atención Y ese es el kit ledote Y eso lo quiero que mira Por ejemplo Maayan Todas las palabras que son De un stopping Pero lo quiero Y así Caminos por la calle Casi 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 muerto claros No vida no vida Pese a un grupo sin vida Dame un sueño Gracias por ver viernes No vida no vida voll No vida no vida por ahí a quien a mí me dicen que hoy no vas a sobrevivir a quien a mí deja que camine el muerto por el pavimento este es un dueto que esperaba el keto un asesino a sueldo mano arriba te suelto ventilando el capo matando los sapos ventas de kilos cuando hay ganancia venden por saco menores te matan amigos talleadas tú quieres ser un gasto tú quieres ser un gato apaga la luz y quítate la ropa y sé que a ti te gusta así que cállatelo te jalen por el pelo y que te lo hagan en la mesa y en el suelo ahí ya recuéstate en mi pecho y vamos a hacerlo hasta que se caiga el techo que las paredes tiemblen y tiemblen que no importa a mí a lo que los vecinos piensen quisiera ser tu shakal quiero ser tu bad boy quiero ser tu guiarista quiero ser tu chata di que yes di que yes quiero ser tu pollo y tú serás mi polla Que acabo de salir, estoy cambiado de comer, mantequilla de maní Entrega el fucking botín, pasa el fucking botín Entrégalo da 20 y entrégalo da 100 Y dile al gerente que se agache también Que el primero que se mueva se la meto en la 100 Entrega el fucking botín, pasa el fucking botín Mame la pobre y no haga ningún movimiento La policía puede llegar en cualquier momento Y sin eso pasaría por ti yo lo siento Entrega el fucking botín, pasa el fucking botín Por eso, haz plata, haz dinero, haz money Hay como yo que me robe yo un botín Haz plata, haz dinero, haz money Tú sabes qué, tú sabes cuál es la qué Haz plata, haz dinero, haz money Hay como yo que me robe yo un botín Haz plata, haz dinero, haz money Oh, no, eres el Kid Block, Gladys En el West y el East, oh, oh, oh No es speaking, I wear it, block, Gladys En el West y el East, oh, oh Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú qué tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad No atentes contra tu voluntad Dime tú qué tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Quiero tenerte un buen rato en pose en cuatro Toda la noche en cerrado, sofocando un cuarto Pelea de locos, tu brava, yo bien batro Hablame claro y si tú quieres ya no te trato Y dame un buen dato Cansar los malos tratos Y que tus amigas se pongan en tus zapatos Yo soy Pablito Mussolini, homicida En saco dilate un novio al imbécil Que cuida y lo mato Y que grite en alto la doña que yo soy capo No quiere decir que es verdad que yo ando en asalto Yo solamente me estoy dedicando a los rapos de niñas lindas como tú No les gustó el comentario para apaguar Si veo que su alma es negra lo voy a frentear Estoy con raíces y culturas, esa es la realidad Ni quiero despertar, mi ghetto, ¿dónde está? Ciudad Radial Listen to me, todo San Pedro Listen to me, los friends en Brooklyn, cito Listen to me, que los niños del Sereno Prendan el Willow, eh La música es constante Ya hace día decidí que quería ser maleante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga a tus 22 que hoy habrá acción, boy Me parece tan distante Ya hace día decidí que quería ser maleante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga a tus 22 que hoy habrá acción, boy Cuando eres niño te suelen preguntar Que cuando tú seas grande en que quisieras trabajar Unos dicen policía, otros no dicen na' Y hay niños que como yo responden que es Superman Pero al crecer joya ya era un chacalo que lo choteaban Antes ya no lo creen ni saludar Lo tratan como si tuviera alguna enfermedad De lo menos pa' tu rezo y la chonita se mueven criminal Y la chonita se mueven criminal Y la rapona también Y la rapona también Vamos a ver de todas las sueñas que hay El cliquití, calito, mix Di la roda que traiga todas las bichis Que vamos a hacer una competencia de punani Pa' ver cuál de todas ellas lo mueve el pretty Yo quiero que hagan que sean puras y de verdad Que en la carretera no se vaya a quedar Que después del baile yo le pueda pegar Rafa, Rafa, de bala 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 Rafa, 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 de bala Rafa, Rafa, te va la Rafa, Rafa, te va la Linfama, voy a matar a ese pussy enseguida Irrespeta, el Batman consigue Mi gol, el proveedor usa 70 Tengo una mini music Horrible time Toma perdón de estos días Tiempo de la bocatón Que yo vendía bolsa con el DJ McCoy No quiero ni hablarte Tiempo de la mansión Que algo le salió corriendo a un ratón Yo me acuerdo cuando en 1909-2 Que al chino de la tienda le puse las 22 Me acuerdo que decía No matame por favor Y yo le contestaba Si no hay plata hay terror Yo me acuerdo de esos times Cuando yo era un equipo ahí Que yo limpiaba zapatos y cobraba solo un dime Yo me acuerdo de sireno caminando pa' to' lao Cuidando to' los carros Puro tiempo y tiempo y lo Yo me acuerdo que solo por la chinga de un dao Papá no lo le roba a los hielos Porque aquí nadie fax Se lo acabo controlando por la chinga de un dao Si me enseñaste ese mundo a tu modo Yo esta noche quiero estar contigo Y tú me pides que quedemos solamente en amigos Si hace frío me convierto en tu abrigo Y si hace calor junto a ti me quedo dormido Hagamos como que somos enemigos Que te muerdo tres pulgadas debajo del ombligo Que mi boca quedó pegada a tu oído Seré todo para ti menos un amigo No jodí que enamorame de nuevo Revolución, ya no mira, no mira, te soy de los más y se me gusta. No mira, no mira, in this space, smoking with this space, got in this space, eso ya tú lo sabías. In this space, smoking with this space, got in this space. Alexis Antonio y yo. Dicen que ellos son guiantas, viven con mucho exceso de confianza. Ah, ah, déjala que sienta el tromo, ay, ay, ay. Eso no hace que lo viva, que yo tromo, ay, ay, ay. Me dicen que ellos son guiantas, viven con mucho exceso de confianza. Ah, ah, déjala que sienta el tromo, ay, 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 ay. Que se haga la idiota a su modo y grita, ay, ay, ay. Vengo a enseñarte para que te puedas instruir y aprendas a vivir sin tener que hablar de mí. Que tu cizaña no me hace mal a mí, pero tampoco te hace un bien a ti. Y entenderás que no eres mente para mí. Y al igual que un rasta aprendí a vivir feliz. Peace, peace and love, love and peace. Guste o no guste de mí, escucharás de mí cuando estás quemando women. Dicen que ellos son guiantas, viven con mucho exceso de confianza. Ah, ah, déjala que sienta el tromo, ay, 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 ay. Eso no hace cura con mercurio cromo, ay, 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 ay. Me dicen que ellos son guiantas, viven con mucho exceso de confianza. Ah, ah, déjala que sienta el tromo, ay, ay, ay. Aquí hay que se haga el idiocas. Hola, ¿qué tal? Horrible, ¿qué tal? Hoy te has visto pasar la noche su uso para amar y tú pensaste mal. Rockerita por no estar. Hoy luces igual a una estrella porno, con una como tú me conformo. Hoy no era lo planeado, pero bueno, ni modo. Nena, te quiero, te quiero. Hoy luces igual a una estrella porno, porno. Con una como tú me conformo. No era lo planeado, pero bueno, ni modo. Nena, te quiero, te quiero. Solo quiero decirte, solo quiero advertirte en lo que te vas a meter. Lo que te vas a meter conmigo. Si me haces llorar, te quiero más. Visita otros planetas sin nave espacial. Pues como yo en este mundo no hay otro igual que te ofrezca el cielo. Y más allá me dicen las estrellas que tú no eras feliz. Que no tienes una fuerte razón para vivir. Que pecado es el nombre de tu listip. Y que la puerta del infierno se abrieron para ti. Él no te conviene, tampoco te retiene. Y en su cama el aroma de otra mujer interviene. La puerta sigue abierta, nadie te detiene. Oh, God. ¿Qué importa a mí con él? Tú sabes que yo fui primero que él. Fui tu único amor, el que te dio calor. Fui el único que te llevó al cielo. ¿Qué importa a mí con él? Tú sabes que yo fui primero que él. Fui tu único amor, el que te dio calor. Fui el único que te llevó al cielo. Ey. Dame un peace de tu time y un kiss for life. El beso que me traspasé, el pecho como el knife. Solo dime, aquí estoy. Lo que pidas, te lo doy. Lo único que yo quiero es verte, oh. Tu novio quiere darme una paliza. Por tu amor yo no le tengo temor. Solo dile que compre su cañón. Y coja la suya como un varón. ¿Qué importa a mí con él? ¿Quién sabe que yo fui primero que él? Fui tu único amor, el que te dio calor. Fui el único que te llevó al cielo. Ey. ¿Qué importa a mí con él? ¿Quién sabe que yo fui primero que él? Fui tu único amor, el que te dio calor. ¡Viene la polis! Vivo que te coge la ronda. Yo mejor le salgo yendo a la ronda. Yo no estoy pa' que me estés llevando a la ronda. 24 horas que me sacan de onda. Fui el único que te coge la ronda. Yo mejor le salgo yendo a la ronda. Yo no estoy pa' que me estés llevando a la ronda. 24 horas que me sacan de onda. Hoy viene un reten así que voy a regresarme. Rofa, apaga el bate y métete el último jale. Vamos a frentear a esos manes. Cargo mi pistola, sin permiso, ¿sabes? Déjame, bájame. Por eso soy por un cañón, yo no estoy pa' los fiames. Estás llevando a la ronda. 24 horas que me sacan de onda. El hora de hacer, el tratar de hacerte cambiar. En cambio a tu forma de pensar. Me viste caer, pero yo me levanté. R.B. Out, let's out. Te quiero acariciar. En ciencia cierta. Háblame claro si me abre la puerta. Pasa la llave y deja la reyerta. Viene la tanda y la ceta. Ay, 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 en ciencia cierta. Estoy aquí mismo cerca dando la vuelta. Deja tu ventana medio abierta, abierta. Porque esta noche, ay, ay, ay. Mentiras. La que te diga la vecina. Son mentiras, todo es mentiras. No te dejes engañar. Vamos a hablar la realidad. No creas lo que te dice la vecindad. Todo eso es pura falsedad. My dulce la baguette. A veces pienso que en el mundo nadie me entiende. Tú no me entiendes. Mi vieja no me entiende. Tengo un problema cuando escucho reggae. Me recuerda tanto a ti que me siento con estrés. Y me dejo llevar por el aroma de tu piel. Bendito aroma que me hace enloquecer. De la misma desesperación hablo al rebelde. La bala del controlero. El kid, el kid, police dying. Get the home is falling. Nobody can help us. Nobody can help us. The people is dying. Get the home is falling. Nobody can help us. Yeah, yeah, yeah. La noche anda fría, fría, fría. Y se presta para travesuras antes que salga el día. La noche anda fría, fría, fría. Y se presta para travesuras antes que salga el día. La noche anda fría, fría, fría. Y se presta para travesuras antes que salga el día. La noche anda fría, fría, fría. Y me cuida los frenes que te haga allá. Así es como la mueven los gastos. Con carros finos, plata y tumbando gal. Mueven los gastos. Alexis Antonio. Soy un gasto for life. Sí, soy moriré así. Pero deja ganar todo mi país. Soy un gasto for life. Sí, soy más o menos y que voy a acuario. Soy un gasto for life. Que a nadie teme, le vale M. Un rich ataca cualquiera, se la mete. Solo me traigan gorila. Porque lo presiono con mi garra de águila. Quien llama siempre lo aniquila. Quédense quieto. O la fucking boca le arrepiento. Si se la arrepiento, no me arrepiento. Los puedo secuestrar, los puedo atar. Y llevar donde nadie los pueda encontrar. Y esto for life. Sí, soy moriré así. Casi Johanna, suéca mala. Y esto for life. Que a nadie teme, no se va a los pasadores. Cree que yo no sé, ¿ah? Usted es el club. All right, love. Mencionaron al pato en el estilo rural. Que no me lleven a la ley. No me lleven a la ley. Les dije que... M no no me es. Es borrada por crema. Y todos mueren como un tiro en la cien. Tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano, abuela morirá también. Te digo que... M no no me es. Eliminado por crema. Y todos mueren como un tiro en la cien. Te gusta hablar. Espero que aguantes. Lucas, Lucas. Tú eres pa' mí y para nadie más. Tú eres loca. Y eso me gusta hallar. Tú eres la hallar que la mueve en el danzar. Tú eres la hallar que la lleve en el danzar. Quiero tus vainas, déjame ver tus vainas. Toca tus vainas, paso, mete tus vainas. Yo no hablo mucho, mami, no doy pa' sainas. Yo no hablo mucho, rasuras de esas vainas. Quiero tus vainas, paso, mete tus vainas. Mete mis vainas adentro de tus vainas. Yo no hablo mucho, mami, no doy pa' sainas. Yeah, 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 yeah. Ya se levanta y maquineando cómo llenar la baila. Maquineando cómo llegar a la cima y encima. Dos, tres, aparatos encima. Marcando de esquina a esquina. Se levanta y maquineando cómo llenar la baila. Maquineando cómo llegar a la cima y encima. Dos, tres, aparatos encima. Puro tiempo en Sicilia, Sicilia. Esto es dedicado para todos los menores. Terroristas, infractores y sumadores. Aquellos que llevan fuego en sus corazones Aquellos que siguen órdenes de superiores Maliante, asesino, asaltantes, ladrones Todo antisocial, graduado con honores Por aquel que se la juega y tiene sus razones Y a causa de sus problemas se gasta plata en cañones Y tú, que era la ribetea por ahí Buscando que el enemigo te viste ran-tan-tan-dequil Y tú, que era la ribetea por ahí Solo a tu che-che-che Que no se repita, boy, no se repita Que no se repita, boy, no se repita Que no se repita, boy, no se repita No lo vuelvas a hacer nunca más Te digo hasta lo que tú vas a hacer Ey, boy, no estoy hablando mucho Porque en esta guerra pues salí asesinado, disparado, periódado, matado Te digo hasta lo que tú vas a hacer Si la guerra es musical, mejor que venga por randones Y los randones trae porque no estamos creyendo en vueltas Te digo hasta lo que tú vas a hacer Si la guerra es callejera, mejor que venga con todos los matones Porque todos nuestros matones tienen sus cañones Te digo hasta lo que tú vas a hacer El gordito Batman dice que es Batman Y cuando se forma la guerra, la primera está a caboleta Trámelo para acá Y cuando a mí me lo traigan A uno por uno yo lo voy a picar Trámelo para acá Porque cuando yo lo agarre a él Yo lo voy a recortar como si fuera un papel Trámelo para acá Poco a poco lo voy a picar Voy a hacer una sopa de guantón con caldo rica Trámelo para acá De no eres sinigo, na, na, na Pareciera que quisiera La otra vez me mataron por una cadera Tú cállale, casi se cortan las venas Todos van a morir con esta plena Manes que te shotean y critican a tu espalda No usan pantalones, usan falda Tito uno quince Puro pa' lo puro, bromo pa' la plata Manes que se shotean y critican a tu espalda No usan pantalones, usan falda Tito uno quince Puro pa' lo puro, bromo pa' la plata Caminando con mi nueve nuevecita Un par de culitos y una botellita Pa' pasar la piti con las pollitas Adrenalina, de la fina Adrenalina pura y fina Adrenalina, de la fina Adrenalina, de la fina ¡Aquella no le gusta un piropo! ¡Aquella no le gusta un piropo! ¡Aquella no le gusta un piropo! ¡Piropo, dulce piropo, hermoso! ¡Aquella no le gusta un piropo! ¡Aquella no le gusta un piropo! ¡Aquella no le gusta un piropo! ¡Piropo, somos los halos! ¡Ay, yo! Si eres el rasmao, ven pa' tírate to'a la leche encima Ven, voy a afinar, así como camina, pela tu cocina Como quisiera ser baldosa pa' verte la cosa Darte garrote, busco garrote Vaya morrida, quita tu gaiote El que te va desabrochando el escote Tiene a los manes monstroceados, monstroceados Ni que te dicen la bandera de Estados Unidos Que hasta en la luna te lo han clavado Dale hasta abajo, dale hasta abajo Dale, 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 mami, toca el vela ¡Aquella no le gusta un piropo! 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 ¡Sé que algún día me van a conocer! Si alguien me estuviera financiando Yo te hubiera apuntao y en España pegao Pero tranquilito, brico, cada pronto voy Poco a poco cabalgando Subiendo la montaña Directo a España voy ¡Sé que algún día me van a conocer! 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 CLAP 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 que no estaba hablando, si el mañuel de ese culo no era ni un fat, guay. Puyá puyá me tiran a mí, pura puyá le tiran a Die-Die-Die-Yapaní. Oye, ¿por qué yo me envidian? Yo no sé. ¿Por qué yo me tiran puyas? Yo no sé. ¿Qué será lo que les echo? Yo no sé. Pregúntame de nuevo que yo no sé. ¿Cuántos años hiciste preso? Yo no sé. ¿Cuántas balas aguanta un pecho? Yo no sé. ¿Tu cabeza tiene precio? Yo no sé. Pregúntame de nuevo que yo no sé. ¿Quién controla el flow? Alborota el show. Everybody know, hasta el ritmo slow. Llegamos al club, ya les amo un montón. Sexy pantalón, buco motion down. Siempre cambiamos de automóvil. Pagamos que haya el billete de a mí. No como guatas que son fantasías. Somos luchas y compramos en el gym. Puyá puyá me tiran a mí, pura puyá le tiran a Die-Die-Yapaní. Tenemos que estar en la barra. Un caldón, la escalda, la escalda. You lo sacan a Die-Yapaní. Tienen guay. Vamos de un best-by-wall. Pero yo espero que no vayan a usar. Hay que entierren war, vamos de un beso al war Pero yo espero que no vayan a gustar Que suenen los cuelos, que suenen de nuevo Vamos para el duelo, es war, es war Que suenen los cuelos, que suenen de nuevo Vamos para el duelo La mami de mi novio me quiere ver preso Dice que soy un niño muy teso Que mis mensajes son demasiado intensos Y hasta ella se enamora de mi La mami de mi novio me quiere ver preso Dice que soy un niño muy teso Que si una niña no está lista pa'l sex Y hasta ella se enamora de mi Hija, señora, buenas noches, ¿cómo está? A mí me mata el hecho de verla pasar Pero su hija tiene una forma de mirar muy peculiar Otra futura por no estar Hola señora, buena noche, ¿cómo está? A mí me mata el hecho de verla pasar Pero su hija tiene una forma de mirar muy peculiar Otra futura por no estar Dice que no es el momento, somos inexpertos Y no contamos con ningún consentimiento Tú no eres un objeto, tienes sentimiento Muchos de por medio para tal acontecimiento Que el amor y el tiempo se lo lleva al viento Eso tú no lo sabes, eso no es cierto Estando a solas pienso en ti Yo sé que tú también La mami de mi novia me quiere ver preso Dice que soy un niño muy teso Que mis mensajes son demasiado tensos Horrible time Procaina, no loco, no, 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 no Mata correla para fumarla Pa' pasarla, um, hasta mañana Huevos de celuma, no, 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 no Procaina, no, 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 no Mata correla para fumarla Pa' de croquis, pa' de croquis, pa' de croquis, pa' de croquis Yo vivo en un barrio rodeao' de gangsters Tú no quieras saber cómo se ganan las platas No soy como tú, que jugabas la rata Y a tu mamá le pedías plata Porque yo, nunca, nunca yo quisiera ser como tú Menos ser como tú Y nunca, nunca yo quisiera ser como tú Tú eras un mimao, pelao, menos ser como tú Y nunca, nunca yo quisiera ser como tú Menos ser como tú Y nunca, nunca yo quisiera ser como tú Tú eras un mimao, pelao, mejor que la de cool Yo sé que en tarima soy más feo que tú Y escribiendo en plena soy más feo que tú Y de cara yo sé que soy más feo que tú Los bonitos son como tú Me convertiré a un artista de trayectoria Cuando es plena he pegado, ya perdí la memoria Que sé de ti, me lo dijo Tumoria Extra, extra, última noticia Están buscando a quien llamar Dicen que vendo kilos Que soy asesino Y me quieren arrestar Escuchen muy bien lo que les vengo a decir Y jijijiji, yo no me voy a reír Yo sé muy bien que todos piensan en mí Yo sé muy bien lo que les vengo a decir Por eso digo que HIT encima de HIT, HIT encima de HIT Lo que yo canto es HIT Por eso digo HIT encima de HIT HIT encima de HIT Bien ya te tiran puro HIT HIT encima de HIT Lo que yo suelto es HIT Te digo que HIT encima de HIT HIT encima de HIT Y ahora cuenta de HIT Solo Kajkaj ¿Dónde está Wamba? ¿Dónde está Fipo? ¿Dónde está Grande? ¿Dónde está toda la Herrera? ¡Eh! Alexis Antonio El no es ningún bad boy El no es ningún bad boy Pásame la nueve Que yo y él se muere El no es ningún bad boy El no es ningún bad boy Pásame la nueve Que yo y él se muere Palman yo soy y no creo en bad boy Siga expreso te vuelve en bad boy Maten al pussy, quiebren al white Compré mi clack y mi big pacify Un tiro de la aca y un hueco le abrí Estábamos en marzo y le enterramos en abril Te invito a la guerra en la Amazonas en el Brasil Te advierto que la guerra no va a ser fácil Te vi, ahora no te escondas de mí Sal de tu cueva pa' mandarte a dormir ¿Dónde está yo la junto? Yo no te mentí ¿Dónde está en casa? ¡Ve la bandida! Son las cinco y yo despierto como Robocop Tío fue, fue en el party también Popopop Y una nena que quiere le de mi Lollipop Seguimos amaneciendo y todo está bien Mi mano va bajando, ella dice no, no, no Dice que me porto mal, no la he tratado a Fuckop Cucurranta la pez y baby que pocotón Me le fui despidiendo y todo está bien Dile al cuadro que no pague la bocina Cuelo suave compa que voy pa' encima Cholitín también va pa' la tarima Y esto no termina, nene no termina Pasa, pasa, está bailando culi, tripa, tripa Tólo frené, ruleando, feeling de cripa, cripa Chendo Mati también va pa' la tarima Y esto no termina, nene no termina Que va cero cizaña en la fiesta que ya me catríe Quiero ver manecillas contra la pared Tiempo tiente, todo el mundo bailando reggae Ahora a ti se te olvidó ¿Quién fue el que te hizo el amor? Yo fui el primero en tu vida De esos besitos con saliva Ahora a ti se te olvidó ¿Quién fue el que te hizo el amor? Tú decías que yo era tu papi Y para mí tú eras mi mami Yes, yes Para ti se te olvidó Para ti se te olvidó De todos esos momentos ricos De todos los momentos ricos Que pasamos, oye baby Para ti se te olvidó Para ti se te olvidó De todos los momentos ricos De todos esos momentos ricos Que pasamos, oye baby Ella dice que el tamaño no importa Pero que la palanca no sea tan corta Yo le digo mami Dale de aquí Si a la hora de la hora Tú no la soportas Ella dice que el tamaño no importa Pero que la palanca no sea tan corta Yo le digo mami Dale de aquí Si a la hora de la hora Tú no la soportas Ella quiere saber cuánto yo calzo Yo le digo mami Yo le digo mami El pelado no es falso Si tú quieres ven Te dame un abrazo Y vas a sentir algo bien duro Como un mazo Yo no sé qué tamaño te gusta a ti Lo único que yo sí sé Que te lo hago bien sweet Toda la noche te puedo hacer feliz Y gritar bien duro Como Monica Lewinsky Ella dice que el tamaño no importa Pero que la palanca no sea tan corta Yo le digo mami Dale de aquí No te lo hago Ok Sin ta Yo vengo de hacer l'antemo Mil noveciento Uh-huh, nahi, nahi, llevando mi CD en castuchos de Ataji, pa' ver si me pudieron soldar en el prank time. Y no era fácil, tampoco es clasic, yo vengo tirando penas como un nazi. Con un asasí, para montar sí, que voy a bútarme de nuevo en el Masi, uh-huh. A mí nadie me para, las llaves me lo paran, y todo el ritmo para. Yo le digo, hey, dispara, 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 dispara. Ay, con mi cabeza en disguise, that I know this guy. Horrible time, horrible time. Ay, yo me siento, ay, con mi cabeza en disguise, that I know this guy. Policía, no me toquen, estoy chocado viajando por el sur y el norte. Cuando estoy fumao, no hay nadie que me soporte. Me pongo impertinente y me meto en mis closet, saco mis doces. Estoy ahí, yo me siento, ay, con mi cabeza en disguise, that I know this guy. Estoy ahí, yo me siento, ay, con mi cabeza en disguise, that I know this guy. I know this guy. Ya, 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 ya. Bye, ya, 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 ya. Eso por GAL, 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 GAL Cuantos manes no se han matado Por la GALES Cuantos manes no han disparado Por la GALES Cuantos manes no han asesinado Por la GALES Cuantos manes no se han ahorcado Por la GALES Hermano mató a su propio hermano Por la GALES Vecino mató a su propio amigo Por la GALES Enemigo mató a su enemigo Por la GALES ¡Oh! Esta es la sección de BRRR Mira que dale BRRR Ya espada le BRRR Psycho dale BRRR Soco dale BRRR Rockstar dale BRRR Lleguemos de tu ente Dale BRRR 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 La sección de BRRR Mira que dale BRRR Yapa dale BRRR Psycho dale BRRR Soco dale BRRR ¿Quieren guerra o qué? ¿Quieren guerra o qué? ¿Quieren guerra o qué? ¡Ey! Esta es plena pa los real Batman Que están bajando mis canciones por el All Night Esta es plena pa los real Batman Que están aburridos de escuchar rapero All Night Esta es plena pa los real Batman Para que se sientan bien shit Y ya no escuchen bullshit del man Porque si quieren cruz de mira rafaga y más rafaga de BRRR Mira que dale BRRR Yapa dale BRRR Psycho dale BRRR Soco dale BRRR Ronda dale BRRR Que ya donde tu estén dale BRRR 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 La sección de BRRR Mira que dale BRRR Yapa dale BRRR Psycho dale BRRR Soco dale BRRR ¿Quieren guerra o qué? Oh Epa Nada más tiré una pelé repondite como guial Respondite como guial Respondite como guial Tire una pelé repondite como guial Tire una pelé repondite como guial Miren lo que fue de en pasar con su comando Cabeza y pie y dedo volando Mientras que el de en llamar te relaja en su cama Es como una loca se pelea mi fama No se cual es la envidia no se cual es el drama Pero el pueblo me ama Ya se dieron cuenta lo que hizo el infama Me contesto a mis penas porque esta en la lama Para ya de hablar esa vaina de dama Si tu quieres guerra y llama A todos mis enemigos que me estan provocando No hagan que yo regrese como el chimbo de Rambo Miren lo que puede pasar con su comando Cabeza y pie y dedo volando Mi enemigo que me estan provocando No hagan que yo regrese como el chimbo de Rambo Miren lo que puede pasar con su comando Taxi taxi Hasta la comida que ella te guardo Y uno a Firo Que se va para salud Acabo con todo Vivo pa los yantas y pa todos mis fanatis Los vanes que no creen en fucco ni en fati Te fuiste pa Colón huyendo al guay del taxi Porque a tu gale le bajaba el panty Tu pones el billete el barbarazo come gratis Controla tu mujer hasta tu carro y tu shanty Te pones toda tu ropa a tu colonia hasta tu jacket Voy a hacer que tu me cojas panica Haciendo papeles backwire fidiéndote en mi Y tu ya la muevo manda el taxi El man del taxi vive en tu shanty Ella esta regando que tu tienes un vainin Haciendo papeles backwire fidiéndote en mi Y tu ya la muevo manda el taxi El man del taxi vive en tu shanty Ella esta regando que tu tienes un vainin Tu ya lo sentias Tu se la empujaba y ella se reia Ella me contaba y yo no lo creia Yo pense que todo eso era mentira Te dejo vivir a Pobrecito Junior Toda la plata que manda en Western Union Ella lo gastaba en un big reunion El man se afectaba y se limaba la uña Hasta la presumia Haciendo papeles backwire fidiéndote en mi Y tu ya la muevo manda el taxi El man del taxi vive en tu shanty El man del taxi vive en tu shanty Ahora se sienten high Ay, 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 ay Te voy a poner a gritar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay 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 Prenderle la vela, porque su lírica me suena maravillada. Yo me pregunto dónde es con una mantela, en la tira no. Parece mentira que entre ellos se maten y son la misma pandilla. Parece mentira que entre ellos se maten y son la misma pandilla. Yo te lo dije, te lo dije, te lo dije que ese man es una puerca. Te lo dije, yo te lo dije, te lo dije que ese man es una rata. Te lo dije, yo te lo dije, juega vivo que ese man es una puerca. Te lo dije, yo te lo dije, juega vivo que ese man es una rata. Como carne en palito quiere estar entonado, quiere estar pegado, quiere estar sonado. Quiere figurar que es el más ranqueado quitándole el pan a los pelados. Yo sabía que esa vaina venía, manes que te hablan por hipocresía. Yo sabía pero nadie me creía y en mi cara lo amanece reía. No, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Perdón. Perdón de la chucha, me escucho. Perdón. Esto es tierra. Cuando se fompe, cuando se fompe, no quiero y I'm sorry Estoy muy aguantando con cualquier historia, estoy muy aguantando con cualquier Esto va a ser cuelader, esto va a ser cuelader Cuando se fompe, no quiero y I'm sorry No quiero olvidar, soy el Batman de las Guerlain Vengo de la Tierra Escuela Una pena pa' los Batman, otra pena pa' los Gunman Otra pena pa' los Dianza, hay que quedar al Batman No creo en nombre, ni en sobrenombre Puta uniforme, no no pa' igual No creo en nombre, ni en sobrenombre Puta uniforme, no no pa' igual A ti ya no le importa, todos morirán Primero en la lista será el Prank El próximo que sigue será el Prank Ninguna de tus bandas te salvará No me importa, nadie está bien Buscaba yo la paz y se metieron con mi friend Ahora la sangre se me subió a la cien En este lugar morirán más de cien Y lo, you my man, yo no es un Batman Todo el pueblo sabe y no quiero que diga no Especialmente mi gente que son de Colón Ustedes vieron cuando recibió su ganatón Pero si fuera yo formaría Vietnam Hubieran escuchado cuatro o cinco Blan Blan Para no me frío solito y sin traer a mi clan Al menos que se metieran algunos de sus fans Entonces me cometería en Yakuján Y toda mi bala con el uniforme de Saddam Para no bailar puro tiempo de bandas Estoy engañando tu cabeza en mentira Todas las ya le quieren un poquitito de mí Pero yo no soy fácil Todas las ya le quieren un poquitito de mí ¡Alexi Santonio! ¡Alaia! ¡Siéntate aquí! Tu a mí no me engañas ¡Siéntate aquí! ¡Tú a mí no me enredas! ¡Siéntate aquí! Tu a mí no me engañas ¡No, no, no, no! ¡Alaya! ¡Siéntate aquí! Tu a mí no me engañas ¡Siéntate aquí! Tu a mí no me enredas ¡Siéntate aquí! Tu a mí no me engañas ¡A mi no! ¡No, no, no! ¡ lo sé! Dicen que tu eres la más cotiza del barrio ¡Oh, oh, oh! Que tu eres la más zona en las rayos Que tienes patas pa' arriba a todos los sicarios Y por eso te pusiste nalga, pecho y labio. Tú quieres un chacal que te dé chen-chen. Que tenga una mansión y Mercedes Benz. Que tenga una avioneta y también tenga un tren. Y yo quiero una y el que me dé eso a mí también. Todas las gales quieren un poquitito de mí, pero yo no soy fácil. ¡Ya está! Todas las gales quieren un poquitito de mí, pero yo no soy fácil. Siéntate aquí, tú a mí no me engañas. Siéntate aquí, tú a mí no me enredas. Siéntate aquí, tú a mí no me engañas. Siéntate aquí, tú a mí no me sento, dándole un brucho pa' mi nena consentida. Pa' que ella entiende y me diga que es mejor morir con la verdad que vivir escuchando sus mentiras. Por el bril de pato, por el bril de pato. Yo sé que tú sabes de eso, de dar cariños, abrazos y muchos besos. Pero la verdad es que yo a ti no te intereso, oh. La vamos a hablar la realidad, oh, guía. Yo sé que tú sabes de eso, de dar cariños, abrazos y muchos besos. Pero la verdad es que yo a ti no te intereso, oh, vamos a hablar la realidad. Realidades que matan, envenenan y agobian el alma. Inclusive te roban la calma. Te dejan meses tirado en la cama, sin decirte nada. Realidades que matan, envenenan y agobian el alma. Ella es todo un saco de trampa. Como le diría al mimísimo Bantan, ella sola se engaña. Realidades que matan, envenenan y agobian el alma. Nena, yo no sé quién te dio tanta confianza. Y no me pongas tu carita de santa, ya tú no eres casta. Realidades que matan, envenenan y agobian el alma. Te dejan pensando, hasta quieres llamarla. Si ella regresa es porque te ama, solo quiere tu plata. Chuzo, guía. Yo sé que tú sabes de eso, de dar cariños, abrazos y muchos besos. Pero la verdad es que yo a ti no te intereso, oh. La vamos a hablar la realidad, oh, guía. Yo sé que tú sabes de eso, de dar cariños, abrazos y muchos besos. Pero la verdad es que yo a ti no te intereso, oh. Vamos a hablar la realidad. Me gusta de ti, es tu forma de caminar, de sonreír, de mirar, de hablar. Pero tú, haces que me gustes mucho más, con el simple hecho de existir y respirar. Hoy tu mejor jugada es estar con él. Aunque admites que no les va muy bien, pero ves que estás con él por interés. Y lo ves cuando él te visita una vez al mes. Mi propósito es hacerte feliz, aunque signifique que yo tenga que morir. Pero tú, haces que me gustes mucho más, con el simple hecho de existir y respirar. A eso que tú llamas amor, es un autoengaño alimentado con temor. Pero ves que estás con él por interés. Y lo ves cuando él te visita una vez al mes. Oh, guía. Yo sé que tú sabes de eso, de dar cariños, abrazos y muchos besos. Pero la verdad es que yo a ti no te interesa. Vamos a hablar la realidad. Oh, guía. Yo sé que tú sabes de eso, de dar cariños, abrazos y muchos besos. Pero la verdad es que yo a ti no te interesa. Vamos a hablar la realidad. Oh, guía. Yo sé que tú sabes de eso, de dar cariños, abrazos y muchos besos. Pero la verdad es que yo a ti no te interesa. Oh, guía. Vamos a hablar la realidad. Oh, guía. Yo sé que tú sabes de eso, de dar cariños, abrazos y muchos besos. Pero la verdad es que yo a ti no te interesa. Oh, guía. Vamos a hablar la realidad. Para The Music Entertainment. Entretenimiento para los ágiles de mente. En un son estudios. Con ustedes una vez más. El maestro de ceremonias. Ras Dalloy. El químico natural. Junto al kit. Aka la moda de invierno. El push up. Para pa pa. El push up. Para pa pa. El push up. Para pa 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 pa. Gracias por ver el video.